Hola guapísimos, guapísimas, ¿qué tal están? Espero que sea genial. Yo estoy súper contenta porque vengo con un vídeo muy navideño. De hecho, miren qué look más navideño llevo hoy. Y es un vídeo sobre adornos de Navidad, algunas cositas que compré en Primark, otras en Ikea, otras en Mercadona. Y nada, si quieren saber cómo ha adornado este año la casita, ya saben, quieren saber el vídeo. Voy a empezar por Primark porque es donde más cositas he comprado. Lo primero que les voy a enseñar son estas bolitas de Navidad de aquí. Son chiquititas y venían en color mate, así como purpurinilla y brillante. Y la verdad que son una monada y costaban solo dos euros la cajita entera. Y las he colgado por ahí, por la casa, en las lámparas y por ahí porque no tengo árbol de Navidad. Luego también les quería enseñar esas lucecitas que ven ahí colgando. Lo que pasa es que la luz de los focos es tan potente que casi no se ven, pero luego cuando se apaga queda muy maritoso. Lo que ahora no lo voy a apagar porque luego tardan mucho en encenderse. Pero bueno, también venían en una cajita así. Aquí pueden ver las lucecitas y esta costaba 4 euros. Y compré otras de corazón que las tengo en el dormitorio. Les pondré un pequeño vídeo para que vean qué tal se ven. Y es así que apagué la luz y las pueden ver mejor. La verdad que dan el pego un montón. Cuando las ven así como apagaditas no quedan muy bien, pero con las luces apagadas quedan súper súper bien y bueno, por 4 euros está genial. Además son con pilas, con lo cual si se te queda encendida tampoco pasa nada. Bueno, sí se gastan las pilas, pero no es tan grave como si se te queda la luz en casa algo enchufado. Y otra cosita que quería enseñarles es esto de aquí, que lo cogí para mi tocador. Que parece una monada. Es como media jaulita. Y esto todavía tengo la etiqueta, costó 2,50. Y me encanta hasta para colgar algún pendientito o alguna cosita, no sé. Me parece buenísimo para navidad, pero creo que también se puede aprovechar para todo el año. En primar también cogí esta velita de aquí, que me parece una monada. Tiene todo de papá noel alrededor y viene con una tapita. Y todavía no la he encendido porque me da una pena, es tan bonita. Y huele que te mueres a canela. Huele muy muy bien a canela. Y esta costó 2 euros solamente, lo pueden ver. Y creo que había otra que tenía un muñequito de nieve y la tengo por ahí por la mesita de noche esta. Pero bueno, la he traído para... Son unas lucecitas que compré en primar. Se encienden, pero ya las pilas están un poquito gastadas. Y tienen aquí escondidito detrás del marco las pilitas. Ahí tienen el interruptor, pero lo he escondido aquí detrás para que quede más mono. Y esta me costó 5 euros. Aquí le he puesto unas velitas que son unos angelitos. Y también esta velita la he comprado en primar. Y la he puesto aquí para que sujete los libros. Y esa me costó 2 euros. Luego también tienen esta velita que les enseñé por Instagram. Super mona. Tiene un montón de purpurina aquí dentro. Lo que pasa es que como está encendida no se la puede enseñar. Esta huele a manzana y canela un montón y es de Lidl. Y me salió super bien de precio también. Este cuadrito de aquí también es de Primar. Me encantó el mensaje. Y no es muy envidiaño, pero bueno. Queda bien aquí tapando las pilas. Y por último este farolillo de Ikea. Me encantan los farolillos. Además los tengo todo el año. Pero en invierno me apetece más encender velitas. Este es el otro farolillo del que les hablaba. Es mucho más grande. Creo que ronda los 14 euros. No me acuerdo bien porque hace mucho que lo compré. Ya les digo que lo tengo todo el año. Pero la velita sí la he cambiado. Para que sea más navideña. De color rojo. Y huele genial. Huele a fruta. Y estaba en oferta en Ikea. La vela creo que salió unos 4 euros. Normalmente suele estar un poquito más cara. Y por último les enseño este Papá Noel tan chulo. Que cogí en Prima. Que todavía tengo en etiqueta porque quería enseñárselos a ustedes. Y este costó 12 euros. Que yo creo que es lo más caro que he comprado. Pero es que me pareció tan mono. Y como no tenemos árbol de navidad. Pues le da un montón de ambiente a la casa. Y por aquí es que lo tengo. Y la vela que iba adentro. Es esta de aquí. Que huele riquísimo. Me venía genial por el tamaño y el color. Pero es que huele tan rico. Que de verdad la recomiendo. Y además estaba en oferta. Creo que me salió 4 euros y pico. Así que está genial. Además esas velas duran un montonazo. También les enseño esta. Que también es de Ikea. Saldrá pues más o menos por ese precio. Unos 3 euros. 3, 4 euros. Y esta ya la tenía. No la compré. Pero la he sacado ahora. Porque rojo, dorado, plateado. Todo muy navideño. Y la verdad que duran un montón. Y a mí me gustan mucho. Huele riquísimo. Yo creo que tiene el mismo valor que esa. Lo que pasa es que cuando están encendidas. No huelen tanto. Como por ejemplo. Las de Mercadona. Y otra cosita que quería enseñarles. Aunque no son alumnos navideños. Pero sí que le da calorcito a la casa. Y la deja un poco más navideña. Porque es en tonos rojos. Y da como sensación de calorcito. De averigado. Son unas cositas que he puesto en el sofá. Y ahora les enseño. Bueno como les decía. Me cogí esta mantita de aquí. Es súper súper rica. Tiene como un dibujo de rositas. Así también. Tengo unos cojines en la cama igual. Que ya les enseñaré también. Y esta salió. Esta salió. Sobre los 25 euros. Pero me parece que está genial. Es súper abrigadita por dentro. Aquí la pueden ver. Y es enorme. Es súper grande. Y yo creo que está muy bien. Porque yo se la vi a Marta Riunbao. Del canal Romper 87. También se la vi a Sara. Charm Makeup. Que ya la tienen rosita. Y es súper rica. Y les ha salido súper bien. La tienen del año pasado. Dicen que no pierden nada de pelo. Y aún no la he lavado la verdad. Pero tiene muy buena pinta. Y ya les digo. Que le da un montón de textura al sofá. Le da. No sé. Ambiente a la casa. Y está bueno. Súper rico aquí. Y luego cogí. Este cojín. Que bueno. El blanco y el rojo. Pues son más navideños. No. Son adornos navideños. Pero le dan ese metido a la casa. Ya les digo. Y el cojín este salía 8 euros. Y me lo pensé. Me gustó desde la primera vez que lo vi. Me encantó. Pero pensé. Jolín. 8 euros por un cojín. No sé. Y yo. Venga. Para adelante. Para atrás. Y bueno. En otras tiendas los cojines son mucho más caros. Pero en primas suelen ser más baratos. Y yo creo que este. Es más cariño por el tema de la navidad. No sé si por. Por lo. Por el material. La verdad. Pero al final me lo terminé llevando. Siempre que iba. Lo miraba. Y lo miraba. Y lo miraba. Y al final. Me lo llevé. Igual que este buñito de aquí. Que me encantó. Que este sí que tiene el precio todavía. Este salió 8 euros también. Y me pareció monísimo. Además yo creo que he visto un montón. No solo en navidad. En cualquier época del año. Cualquier habitación. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. El portabelas es de la tienda casa. Que seguro que hay en un montón de sitios. Y las pelitas son de un bazar. Me costaron 2 euros cada una. Y la verdad que están genial. Y me gustaron muchísimo. Me parecieron súper originales. Porque están así como labraditas. Y con un pelín de purpurina. Pero tampoco demasiado. Y si les gusta la planchita. También es de la tienda casa. Aunque muy navideña no es. La verdad. Lo que no recuerdo el precio. Y por último les enseño. Los cojines que les decía. Que me recuerdan a la mantita. Aunque estos me los cogí mucho antes. Estos salían sobre los 4 euros. Y la verdad que son súper ricos. Y le dan un montón de textura a la cama. Y bueno. La colcha es de Ikea. La pueden ver por ahí. Y la verdad que no es nada invernal. Pero bueno. Los tonos sí que son rojitos y blancos. Pero bueno. Aquí tengo la velita. Que la tengo en la mesita de noche. Que es adictiva como huele. Y las lucecitas que les decía. Los colasoncitos de primal. Que la verdad que dan un montón de calidez al cuarto. Y les enseño ahora. Cositas que compré en Mercadona. Así muy navideñas también. Esta velita de aquí. Con adorno navideño. Que tiene un olor espectacular. Huele. A mí me huele a turrón. O no sé. Es de chocolate y naranja. Pero a mí me huele como a turrón. No sé. Me huele muy rico. Y está genial. Luego el vasito. Pues. Pues te lo quedas. Y creo que el precio era en dos y poco también. Otra que compré del mismo estilo. Es esta. Esta huele mucho más suave. Pero el olor es riquísimo. Y esta huele. Tengo aquí la cajita. A anís estrellado y a jazmín. Buenísima. Venía ahí dentro. Y también sobre ese precio. Lo mismo. Y luego compré esta de aquí. Que todavía no la he estrenado. Pero tengo dos más. Que son de panacota de fresa. Huele riquísimo. Pero riquísimas. Cuando están encendidas también huele. Y estas cambian de color. Y se van poniendo rojas. Como ven en el dibujito. Seguro que se las han visto un montón de chicas. También por ahí anda el precio. Y cuando cambian de color. Luego se quedan de ese color. O sea. Si se empieza a poner rojito. Luego cuando se seca. O sea. Cuando se apaga. Se queda. Y se enfría. Se queda rojito. Y que más les enseño. Bueno. Compré en un bazar. Esto de aquí. Porque le vi una super idea. A Marta Riungao. Del canal Romper87. Se lo dejaré en la cajita de información. En el link directo del video. Donde hacía un reno. En la pared. Con cinta de este tipo. Así. Bueno. No era exactamente esta. Pero bueno. Esta me pareció. Que estaba super bien de precios. Valía solo un euro. En un bazar. Y voy a intentar hacer el reno en la pared. Y les dejaré una fotito en Instagram. Val. Seguro que hay muchas cositas. Que las habrían visto en Instagram. Si no me siguen todavía. Les dejo el link aquí abajo. Y también me he cogido el mercado. Aunque no son muy navideñas. De apariencia. Estas velitas. Que huelen un montón. Cuando están encendidas. Y estas huelen a villana. Pero es que huelen un montón. Y no sé. Me parece super agradable. Para esta época. También me gusta mucho. Adornar la casa. Con las porestalitas. Que me mandan. Esta me la mandó Miriam. De Sarabosa. Un besote preciosa. Les dejo su Instagram aquí abajo. Es un encanto de niña. Además me regaló una pulserita. Que también la tengo por ahí. Y que más les puedo enseñar. Bueno no. No hay muchos más adornos. Así que comprar el resto. Ya los tenía. Si quieres. Les dejo fotitos. En Instagram. De las otras cosas que tengo. Les hago un video con los otros adornos. Que ya tenía. Si les parece. Y por último. Les voy a enseñar algo. Que no es nada navideño. Pero lo compré últimamente. Por si les gusta. No se queden sin él. Es este vaso de bigotes de Tiger. O Tiger. Como le quieran llamar. Este venía sin la pajita. No sé por qué. Y yo le puse esta del Burger King. Y me encanta. Me chifla. El que me conoce. Sabe que me encantan los bigotes. Y bueno. No sé si quedarán en Tiger. Yo creo que sí. Había una con un labio rojo. Y otra así. Y nada. Para las bebidas calentitas. Para los smoothies. Para todo. Está genial. Y esta costaba. Creo que 3 euros. Si no me equivoco. Y nada. Eso ha sido todo. Les dejo con imágenes. De los adornos navideños. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Que les haya entretenido al menos. Si tienen alguna de estas cositas. Me lo dejan en comentarios. Que me quedo súper contenta. Y nada. Espero verles muy pronto. En el próximo video. Chao. Así verían. Las lucecitas encendidas. Que ahora ya he terminado de grabar. Y así pueden ver un poquito. Que hay mucho más el peor. Cuando está apagada la luz. Y así pueden ver un poquito más el peor.